Hola, me pedí el otro día un producto en Amazon que quería compartir con vosotros el unpackaging, así a ver qué os parece. A ver, yo ya lo he abierto para poder sacarlo con más facilidad para poder hacer el vídeo. Y es esto, viaje al laberinto de Cádiz, dibujos para colorear. Ajá, de Manuel Rey Pielestán. Tienes una serie de textos bastante interesantes. Y luego tienes láminas en blanco y negro, o sea, limpias para colorear. Y luego para que te hagas una idea de cómo lo habría pintado el artista, pues tienes la misma lámina, pero echan acuarela a color. Que luego si te apetece, pues puedes recortarla y marcarla y así ya tienes una lámina del artista en tu casa. ¡Muy chulo! ¡Muy, muy, muy chulo! ¡Me encanta! ¡Adiós!